Llegada la noche, muchos trabajadores que viven fuera de San Salvador se enfrentan con el problema de no encontrar transporte colectivo. Pero existe una solución, se trata de los microbuses particulares que brindan sus servicios en horas que el transporte colectivo ya no puede circular. Sin embargo, por hacer el bien, deben tener coraje para enfrentar la situación delincuencial que atraviesa nuestro país. Ese estilo de trabajo requiere de mucho valor, pues deben recorrer lugares de alta peligrosidad. Sí, nos toca ir por toda esa zona de Ida, Las Moras, Los Burdes, pero vamos rectos. Han habido quizás un par de ocasiones que por evadir el acoso policial, él ha tenido que desviarse por unos lugares que se ve mucho, mucha gente extraña. Lo que hacemos es rápido cerrar los vidrios y él va a ser detenérselo más rápido que pueda. No solo a altas horas de la noche, sino también en horas de la madrugada, dejando al descubierto diferentes anécdotas como evidencia del peligro que los persigue. Bueno, hubo una ocasión que nos metimos a cierta residencial y a él lo pararon. Lo hicieron que se quitara la camisa para ver si no estaba tatuado. Le dijo que no tenía nada que ver, que pues él va a la iglesia y que están las cosas de Dios. Y para que los muchachos se quedaran tranquilos, les tuve que dejar él ya para cigarros, para sodas y le dijeron que tenía pase libre. Y la única medida que pueden tomar es encomendar su camino en las manos de Dios. Digo a él que trate la manera de tal vez, si ve cuestiones así, no ponerse a discutir, si le dicen dame esto, pues que se lo dé, al talo material se hace. Nosotros estamos tratando de ganarnos la vida honradamente. Que ellos lo ven de una manera ilegal por el hecho de no poseer permisos, pero es bien difícil cuando no los quieren dar. Y siento yo que en vez de andar acosando tanto, pues deberían de estar viendo más por la seguridad del país. Aseguran que aparte de sufrir acoso delincuencial, sufren acoso policial. Sufrimos el problema del acoso policial por aquel lado de San Pompeque. Que nos confunden con la flota de allá, pues en realidad nosotros no vamos ni, como les comenté, ni subiendo, ni bajando, nos llevamos directo. Con imágenes de Daniel Pérez, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.